mirar qué zapatón qué gozada saluda los gamberos un último lance haciendo bailar la mosca por encima el agua otro día un amigo mío con el mundo me decía que las truchas que nos acababa con la mosca hacía volar con el mundo la mosca y las acababa sacando mira la que os he dicho buenas gamberos aquí me tenéis de nuevo bueno mirándome al suelo para no caerme de camino al río y es que ayer el día fue un poco desastroso lo hablábamos con carlos ayer estuvimos pescando con carlos tenemos las expectativas muy altas porque le había ido muy bien estos días atrás y pensábamos coger alguna trucha grande y al final tuvimos nuestras opciones porque se nos soltaron nos partieron y al final fundía un poco bueno no cogimos ninguna trucha en mano bueno y una pequeñita que no salió en el vídeo pero fue todo y hoy tengo que ir a comer a las tres tenía un rato ahora de una tres estamos rejuntando muros en la era de casa y como estaba que medio llovía y eso y bueno pues he dicho voy a ir un ratito al río y a ver si me puedo desquitar del otro día si puedo coger una alguna trucha grande por favor con la mosca seca venga a ver qué pasa si no voy a empezar en la misma poza que empezamos ayer bueno ya estamos aquí en el río no sé si lo veis bien pero está bajando una manga de agua de la hostia baja muchísimo han debido soltar agua de arriba encima baja un poquito tomada pero hay determinados puntos como éste que más o menos menos conozco que puede ser que se esté cebando alguna trucha y es más los que pueda ser es que hay una trucha que se está cebando así que vamos a prepararnos y vamos a darle caña a ver si la sabemos sacar y empezamos hoy de buena forma bueno allá arriba a la derecha hay una piedra muy grande baja una corriente fuerte por el lado izquierdo y otra por la derecha pues en mitad había una trucha que ha subido a comer tres veces seguidas y ha desaparecido pero volverá a aparecer estoy convencido he metido la misma mosca que ayer el culo pato y lo del 13 y voy a pescar un poco al agua aquí a esperar a que se vuelva a cebar ese pez cuando se cebe yo os avisaré y ya por ella esta pesca es a mí me gusta mucho es saber dónde comen los peces ir a la hora mira se hace arriba del todo y igual madre mía vamos a avanzar un poco y tener paciencia que al final acaban subiendo si hay eclosión mirar cómo se están cebando igual las tenemos locas no sé si es una o son dos truchas pero vamos a vamos a barrer todo no a precipitarnos brilla muchísimo el agua hoy voy con las polarizadas que ayer no iba en la primera parte de la mañana es que baja un color que los peces no me ven me puedo acercar a ellos sin problema bueno llegamos a zona caliente están aquí detrás de estas ramas estaban las truchas vamos allá a ver si mirala hoy la de dios que la ha fallado pero esto es posible que estas truchas es que ni la ha tocado venga vamos a a confiar que no vuelva a repetir ese pez me cuesta muchísimo ver la moscara la veo porque refleja 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 bueno yo que quería empezar hoy por todo lo grande no como ayer voy a darles un poquito de tiempo y voy a ver dónde dónde se ceban a dejar a descansar bueno os cuento no veo cebarse ya ninguna yo no sé si la que se cebaba es la que joder por hablar perdonarme aquí no se hace a una y yo a un rato y ahí esa trucha no se ha cebado en todo el rato que llevo aquí a ver si la sabemos volver a hacer subir vale baja la mosca de 10 si no subes porque no quiere es un lance facilísimo y la mosca baja perfecta lenta ha usada mira hoy os podéis creer que me ha rechazado es un pez pequeño pero me ha rechazado lo he visto perfectamente como subía y bajaba último lance y si no cambiaré la mosca o lanzaré a las es que es tampoco es una trucha que merezca la pena por tamaño voy a lanzar a las truchas de arriba y si tampoco las cojo cambiar de mosca vamos allá perfecto veo la mosca que no es poco se han debido parar qué rabia ya sabéis que cada vez yo no sé si es impresión mía pero el agua baja muy gris pues nada retomo unos lances pero pescando al agua porque no las veo cebarse no sé si se han parado solo estaba activa esa que os he dicho se me había cebado por ahí voy a pegar unos tiros y luego igual sí que prueba meter el tándem ya veré me lo pensaré bueno viendo que no picaban a seca he decidido meter una ninfa ahí y una secan para chute más arriba un tándem si hubiera el río bajará mejor pues bueno hubiera continuado con la seca buscar otra postura pero siendo que va a pesar cuatro sitios he creído conveniente barrer un poquito todo esto con el tándem a ver si se da ahí abajo quiere saber algo no 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 era una trucha pequeña por ahí se se había cebado antes bueno hace cuando he llegado y me ha rechazado pero no nos entra el tándem mira que nos podía picar ahí es que es un sitio buenísimo encima de baja hora de maravilla consigo que derive bien a pescarlo desde alto pero no empieza el día como ayer se había hundido ahí por si acaso he pegado tirón bueno unos tirones de aquí arriba y al coche de nuevo y a cambiar de zona me las prometía muy felices bueno, igual llegamos al pozo que ayer no se cebaba ni una y las tenemos ahí puestas esto nunca se sabe nada voy a lanzar un último lance haciendo bailar la mosca por encima del agua nada el otro día un amigo mío con el buldo me decía que las truchas que no se acababa con la mosca hacía volar con el buldo la mosca y las acababa sacando mírala que os he dicho hostias increíble la mosca bajando natural no pican cara para abajo haciéndola bailar encima del agua trucha para afuera la habíamos pescado 50 veces esta postura me estaba yendo ya lo que son las cosas eh daros cuenta mirad que palomo se ha comido no sé si voy a tener que acabar cogiendo con la sacadera perdonad un momento me voy a coger con la sacadera casi no le haremos nada de mal y es más seguro mirad ojo tiene destrozada la boca de algún pescador que lo ha sacado con cucharilla o a saber bueno me parece que voy a tener que utilizar bueno trucha desanzuelada mirarla y a navegar amiga nos quitamos el bolo algo salgo me ha gustado la forma eh os voy a enseñar bueno ahora os enseñaré como lo he hecho voy a secarme las manos bueno os voy a explicar nada el secreto es lanzar hacia abajo va haciendo la media luna y como la ninfa va arrastrándose la mosca la voy haciendo salta por encima del agua y va pegando saltitos tal como si fuera una boya o el bulldo cuando pescan una deonesa como isma con una mosquita pegando saltos encima del agua y he hecho lo mismo pero con la mosca y es una forma distinta de pasar de la mosca y habéis visto que peces que les había lanzado 500 veces con el tándem con la seca y no picaban ha picado así bueno ya habéis visto aquí baja el río tan grande que lo que estoy haciendo es ir a otro punto más del río que sé que voy a poder pescarlo y a cruzar los dedos a ver si hoy tenemos algún cocodrilo comiendo superficie y si no no sé si pescaré otra postura más o media casa ya os digo que era un ratito la una y media bueno llevamos media hora de pesca no llevamos más bueno gamberos aquí ando de nuevo en la segunda postura están empezando a caer gotas voy muy rápido hablando porque es que tengo una única trucha y un rato mirando de cebándose de forma esporádica y aunque llevo el bajo algo corto ni lo voy a rehacer por si se me echa a llover y voy a lanzarle tal cual así que vamos ya a por ella bueno la trucha la he visto cebarse antes por esa zona de por ahí más o menos ya os digo que la he visto desde lejos y no sé si es dos metros arriba dos metros abajo yo pienso que me ha prosomio ahora lo suficiente pero ahora pues no se ceba ya sabéis cómo va esto ¿no? así que tras esperar un rato he decidido que voy a pescar poco a poco al agua a ver si la vemos cebarse o me sube vamos allá y pienso que como es tan homogéneo el río más o menos tengo clara la zona pero pero bueno a ver si la vuelvo a ver cebarse y os sé decir dónde está bueno por vosotros y por mí estoy pescando con el bajo algo corto y la deriva no es lo buena que yo querría en algún momento vale la veo chicos está ahí adelante voy a por ella puede cebarse un poquito más a la derecha la llevo la llevo la llevo ha subido franca es una trucha buena es un cocodrilo pienso no lo sé ya veremos mira cómo sube para arriba ay va se me ha hecho un nudo en la línea ahora sí que la hemos cagado ahora sí que la hemos cagado mirad qué putada me va a tocar correr lo desvíe vale esto es lo malo de estos carretes tipo Vivarelli que no tienen buen freno entonces a trabajarla con la mano doy línea al suelo la dejo que caiga bueno a ver si hoy tengo narices a sacarla ya habéis visto cómo baja el río de enorme y he venido a dos puntos y he tenido la suerte que en los dos puntos había alguna trucha cebándose pero bueno a ver si sabemos sacarla que mirad qué carrera se está metiendo no ha soltado esa cadera para que no se me líe con nada yo para este tamaño de peces prefiero el otro día lo decían unos amigos en un grupo mil veces los carretes con buen freno y automáticos perdonad manuales estos carretes tipo Vivarelli semiautomáticos automáticos de palanca no se trabajan también los peces pero bueno oye es un torpedo una trucha elegante de las que ya te tocaba sacar popón sacaderica preparada este carrete tipo Vivarelli funciona muy bien pero no recoge igual mirad qué zapatón llevo clavado cocodrilus alpinus que no nos picó ayer por fin se ha dignado una a picar ahora hay que conocerse muy bien el río e ir a la hora y tener la suerte de la que las tengas si no hay cuatro peces esto es una lotería cocodrilus como tira como tira chavales venga a ver si las encanastar nada más tengo todas conmigo estoy estrenando aquí por todo lo grande este equipo mirad qué preciosidad de trucha chavales la voy a meter en el agua para no hacerle mal esperar que voy a bajar esto a ver si recuerdo como era mirad qué trucha no sé si se apreció bien maravillosa a ver ahora la enseñaré ¿vale? mirad qué zapatón qué gozada ¿eh? saluda a los gamberos buena amiga a ver si esto baja para abajo la vamos a soltar y a navegar cocodrilus ahora sí que sí chicos ya tocaba bueno ayer fue mal pero hoy picó bueno ya ni he grabado el último pozo que he estado pescando y no pescando no me he asomando a ver si se veía alguna que se cebaba baja el río súper grande está haciendo calor y está deshelando y bueno he estado pescando una hora y poco pienso que es suficiente me he quitado la cuenta pendiente que tenía de ayer con esa trucha grande quería coger un cocodrilus alpinus y para mí bueno pescar un pez de sosa seca vamos me llena muchísimo así que nada amigos un verdadero placer una vez más me falta el aire y nos vemos en siguientes vídeos cuidaros en esta parte final del vídeo además de pediros que os suscribáis al canal para recibir todo tipo de notificaciones y que le peguéis a la campanita os voy a presentar la página www.viajespescamosca.com el apartado de viajes y la tienda online como veréis en la página web todos los años organizamos viajes en grupo a diversos destinos como Patagonia Mongolia Cuba Bolivia el Pirineo todo ello lo hacemos con la cobertura legal de nuestra agencia de viajes que además somos empresa de turismo activo la filosofía de estos viajes en grupo no es la de competir ni ver que pescador es mejor ni peor ni muchísimo menos en estos viajes vamos un grupo de personas muchos de los cuales no nos conocemos y terminamos haciendo grandes amigos vamos a divertirnos a conocer un nuevo destino a vivir una experiencia y una aventura totalmente diferente entre amigos y gente que compartimos una misma afición la pesca mosca además de los viajes organizados a diferentes destinos del mundo poseemos una escuela donde organizamos campamentos de pesca para niños y otras actividades y por último una tienda online que os presento en el siguiente vídeo va a ser una tienda y es una tienda de afiliación vais a ver que hay un montón de productos clasificados y vosotros cuando los compráis saltáis a una plataforma de momento todos los productos que hay son productos de aliexpress yo lo que recibo en contraprestación es que cada uno de esos productos que lo vais a comprar al mismo precio que está en esta plataforma en aliexpress yo recibo un 7% por cada uno de estos productos que me ayuda pues al mantenimiento de la web del canal de youtube etcétera etcétera va a ser más asequible para todos los públicos vais a poder comprar desde cualquier parte del mundo no vamos a estar limitados a vender en España quien quiera comprar desde Argentina desde México podrá comprarlo y el producto se le envía directamente puesto que yo no soy quien vendo sino que es la propia plataforma he intentado organizarlo todo muy bien y es lo más interesante de la web vosotros cuando buscáis en aliexpress se pierden mucho tiempo en realizar las búsquedas y muchas veces no se localizan los productos porque el buscador no está bien organizado y porque tienes que pasar de página en página hasta que lo encuentras aquí está todo muy clasificado y ordenado de tal manera que vosotros vais a optimizar el tiempo a la hora de buscar muchos de los productos que aparecen igualmente están testados o son amigos míos que me los han pasado otros no pero bueno si tenéis alguna duda de respeto a algún producto y yo os puedo hacer luego sorar bueno me podéis escribir y será un verdadero placer en un principio como algunos os comenté tenía la intención de vender productos personalizados productos que debía comprar al por mayor pero verdaderamente me he dado cuenta que la apuesta económica que había que hacer era muy grande y que es complicado competir con los precios que hoy en día ofrece la plataforma así que por el momento he decidido decantarme por esta opción pienso que puede ser muy interesante y os lo he dejado a vuestra disposición entrando en la página web de Viajes Pesca Mosca se me había olvidado comentaros que otro valor añadido que tiene la tienda es que vosotros cuando pincháis en cualquiera de los apartados por ejemplo en el apartado de cañas de pescar con mosca tenéis un vídeo introductorio en el cual se explica una serie de pautas que os ayudarán a la hora de elegir y de comprar vuestra caña de pescar a mosca pienso que es especialmente útil para aquellos que estáis empezando igualmente tenéis texto explicativo y se suelen clasificar y ordenar los materiales en base a la especie que vamos a pescar el escenario y la técnica así que además de esta selección de productos con una relación calidad-precio increíble también vais a tener ese aporte didáctico de la página web a través de los textos y de los vídeos técnicos ¡Gracias! 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 Gracias.